Saludos amigos, nunca me gusta hablar en primera persona, pero creo tener la calidad para pues analizar este tema de las redes sociales, simple y sencillamente porque la primera sentencia que hay en el país emanada del Tribunal Constitucional ya con un carácter pues vinculante a todos los poderes públicos que se ha dado en torno a las redes sociales, tanto el doctor Nanfi Rodríguez, la Fundación Prensa y Derecho como quien les habla fue que llevamos ese caso al Tribunal Constitucional cuando en la desacreditada ley de partidos políticos se quiso cercenar el derecho que tenían los ciudadanos de auscultar pues a los precandidatos en tiempo de campaña, igual también se produjo con el caso que tenía en la ley electoral y fue expulsada también del ordenamiento jurídico nacional. De manera pues que me creo pues con ciertas calidades para hablar sobre el tema por la preocupación que está llevando, que se está sintiendo en una parte muy considerable de la población con respeto a un minúsculo grupo que han ido a las redes sociales a difamar, que han ido pues a chantajear, a extorsionar y que pues muchos con el título de comunicadores que abarca a todo el mundo, y penosamente algunos periodistas se han prestado a esa vagabundería. Cuestiones como estar dando informaciones, haciendo acusaciones a la ligera sin poder constatar las pruebas sin tenerla a mano, sin tener fuentes confiables que le informen. Es decir, un desastre que tienden a desacreditar totalmente en las redes sociales. Ojo con esto, eh. Digo que es un minúsculo grupo, un minúsculo grupo, porque este, el más del 90% de los ciudadanos del mundo que utilizan esa autopista de la comunicación lo hacen asumiendo responsabilidades, aunque otros los personalizan y si van al baño, si están comiendo, cualquier cosa pues la suben en las redes sociales, algo que debe ser para comunicar cuestiones de importancia, pero bueno, hay gente que le dan un uso personal, pero mientras no lastimen, ni hagan daño al honor, a la reputación, a la honra y a la dignidad humana de pues las personas, usted puede subir lo que usted quiera. Y si usted lo que tiene es una guerra de conseguir like, de que si llega a tantos seguidores, entonces yo no sé, YouTube o Facebook le dan, eh, pues su dinero, eh, pues también sepa que hay límites, también sepa que hay una ley de delito de alta tecnología, también sepa que está la ley 6132 de expresión y difusión del pensamiento, y aunque particularmente yo no favorezco que haya pena privativa de libertad por el delito de palabra, pero sí, pues estoy totalmente de acuerdo con que se proceda como en países como los Estados Unidos, de que cuando usted difama, cuando usted destruye la honra y la reputación en los medios de comunicación y en las redes sociales de una persona se le da duro por el bolsillo, es decir, una demanda civil de reparación de daños y perjuicios, y si usted no tiene con qué pagar, entonces ya se sabe cuál es el mecanismo para hacer que esa cosa, que esa sentencia se cumpla. De manera pues que lo que la gente se ha alarmado con la investida lanzada contra el ingeniero Manuel Estrella, un empresario que usted puede criticarlo, pero hasta ahora ha sido un hombre decente, invirtiendo para generar empleos, propietario de medios de comunicación, quien conversa con él sabe de la humildad que tiene este señor, y le gusta hablar de tu a tu, nunca se le ve pues con seguridad en exceso, con nada por el estilo, es una persona totalmente decente, y su familia y él jamás pudieron ser víctima de una canallada, que felizmente la Procuraduría General de la República, pues desmintió que el señor Manuel Estrella haya sido pedido en extradición por los Estados Unidos. Con estas acciones ya, las redes sociales se van limpiando de las escorias, de los mentirosos, de los manipuladores, de personas que se ponen a difamar, de personas que se ponen a decir cosas en las redes sociales, sin tener las pruebas, sin tener los datos que sustenten las denuncias que hacen. Así es que cuando usted vea ciertos sujetos, y cuando usted vea ciertas tendencias en las redes sociales, sepa que se trata casi siempre de una mentira, depende del sujeto, de donde provenga el sujeto o la sujeta, de donde provenga, pues esa denuncia, porque simple y sencillamente lo que está buscando son fines ulteriores, sobre todo pecuniarios, para ver si los llaman y le dicen, toma los tuyos y deja eso así, pero nadie se va a dejar chantajear. Entonces, se trata de los buenos y los malos de las redes sociales. Hasta el próximo comentario. ¡Gracias!